¡Apostadores de Dorado Noche! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 16-32 para este lunes 15 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores, Dorado, Noche. Son números 5, 6, 8, 3. 5, 6, 8, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. Feliz noche.